El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos un momento. Hoy nos dice el Señor en su palabra que tenemos que ser constantes y coherentes en nuestras decisiones. Dice la primera lectura. Dios no fue primero un sí y luego un no y luego otra vez sí y no y sí. No, Él fue un sí permanente. Y de la misma manera tenemos que ser cada uno de nosotros. Tenemos que ser coherentes con lo que creemos. Porque muchos nos decimos católicos, pero son un poco los que realmente viven su fe católica. Y es que el vivir como católico nos compromete. Nos compromete a ser buenos. Nos compromete a vivir el Evangelio. Nos compromete a cumplir los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Bueno, Jesús nos resumió perfectamente los diez en dos. Que tiene tres momentos estos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Son tres aspectos diferentes. Amar a Dios, amar a mi prójimo y amarme a mí. En eso se resume todos los mandamientos. En el amor. La ley de Dios es el amor. Porque Dios es amor. Por eso uno de los lemas de Montemaría. Dios es amor y te ama. Pero realmente tenemos que aprender a dejarnos amar por Dios. Porque a veces es más fácil amar que dejarnos amar. Y es que si alguien nos ama, nos va a decir lo bueno. Pero también nos va a decir lo malo. Por eso dice en la Escritura, ¿verdad? Dios corrige a los que ama. Y a veces corrige despacito. Y a veces corrige fuerte. ¿Pero por qué? Porque nos ama. Y quiere que seamos mejores cada día. Y quiere que seamos cada vez más santos. Porque estamos llamados a la santidad. El santo que celebramos el día de hoy, San Antonio de Padua, pues es un claro ejemplo de lo que nosotros tenemos que ser en este mundo. San Antonio de Padua es un hombre que se va a dedicar a predicar con todo ese espíritu franciscano. Así como decía San Francisco, va a ponerlo en práctica San Antonio. Decía San Francisco, hay que evangelizar. Y si es necesario, predicar. Ah, caray, ¿cómo está esto? Hay que evangelizar. ¿Y si es necesario predicar? Sí, porque hay que evangelizar con el testimonio. Hay que evangelizar con nuestra propia vida. Haciendo el bien. Viendo a los demás como nuestros hermanos. Y cuando sea necesario, predicar la palabra de Dios. Pero no es lo más importante, sino el testimonio de vida. San Antonio hacía lo mismo. Y era un hombre que tenía una gran facilidad de palabra. Conquistaba con la palabra. Y después de sus sermones dicen que se le acercaba la gente para poder arrancarle, aunque fuese parte de su hábito. Y entonces tuvieron que ponerle ahí algunos guardias, ¿verdad? Para que, pues, evitaran seguirle arrancando la ropa o cortándole la ropa, desgarrándosela. Pero, ¿por qué? Porque era un hombre que predicaba y vivía lo que predicaba. Y predicaba en aquello que él creía, que tenía su fe. Y tiene, hay muchos milagros atribuidos a San Antonio de Padua. Hay una costumbre que en diferentes lugares, el día de hoy, cada 13 de junio, el día de San Antonio de Padua, se reparte pan. Es el pan, es el pan bendito de San Antonio. Algunos lugares lo hacen cada ocho días, todos los martes. Hace ocho días me decían, ¿verdad? ¿Por qué aquí no repartimos el pan de San Antonio? Bueno, no tenemos aquí esta devoción de San Antonio. Pero él decía, ahí en la parroquia donde yo estoy sirviendo, pues es la parroquia de San Antonio de Padua, y cada martes se bendice el pan. Y cada martes se da el pan. Y ahorita estaba leyendo, ¿de dónde viene esta tradición de dar el pan? Y ya pues se cuenta la historia de que una mujer le pidió la intercesión a San Antonio de Padua, porque su hijo se había caído a un pozo y se ahogó. Y le decía que si le devolvía a su hijo vivo, él daría el peso del niño en pan para los pobres. Y milagrosamente el niño volvió a la vida. Entonces, a partir de ahí, se empieza esta tradición de dar la caridad hacia los pobres. Entonces, ese es el sentido, el buscar nosotros ser luz del mundo, ser sal de la tierra. Pero tenemos que tener cuidado, porque la sal es muy buena, tiene muchas propiedades. Una de las propiedades para la que nosotros la usamos es para darle sabor a la comida. Una comida sin sal, ¿sabrá buena? No, ¿verdad? Sabe insípida, así como que, ay, guácala, le faltó la sal. Y para las personas que sufren de la presión, ¿verdad? Que les dice el doctor, quiten la sal. Pues casi siempre me toca que, ay, pues es que sin sal no sabe buena la comida. Le puse, pero muy poquitita. Bueno, pero, porque la sal es algo que da ese sabor, da esa consistencia, da ese sazón. Aparte que cada mano es diferente sazón, ¿verdad? Pero la sal es muy importante. Y díganme ustedes, por ejemplo, a doña Chuy está haciendo los frijoles. Se le olvida echarle sal a los frijoles. Y entonces los sirve y les pone el salero ahí para que cada quien le eche. Y dice, no se me olvidó, es que hoy dejé que cada quien le pusiera sal a su gusto. Cuando uno le echa sal a la comida que no se cocinó con sal, ¿tendrá el mismo sabor? No, ¿verdad? No agarra la sal la comida. Yo no sé a qué se debe, si es que tiene que hervir el agua con la sal, ¿verdad? Para que le dé el sabor o no sé, pero ya no tiene esa sal. Ya no tiene ese sabor, ese sazón, esa riqueza de la sal. Entonces, también nosotros podemos perder ese momento. Podemos perder ese sabor y lo dice el Señor. Una sal que no sala, ¿para qué sirve? Para nada, hay que tirarla, porque es desperdicio nada más. Ya no tiene ninguna función. Su función principal la perdió. Nosotros estamos para darle sabor al mundo, darle sabor a la tierra. ¿Y de qué manera le vamos a dar sabor? Siendo testimonios del amor de Dios ante los demás. Siendo esa imagen reflejada de Dios en mí. El domingo celebrábamos la divina, la Santísima Trinidad. En el día domingo, litúrgicamente, estábamos celebrando a la Trinidad. Y yo le decía a la gente, El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero de Dios trino y uno. Porque dice el Génesis, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero lo está diciendo en plural. ¿Por qué? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién es imagen y semejanza de Dios trino y uno? La familia. La familia es la verdadera imagen y semejanza de Dios trino y uno. Independientemente, cada uno de nosotros somos imagen de Dios. Pero en esa Trinidad es la familia. El papá, la mamá y los hijos. Y cada uno tiene sus características. Les decía el domingo, ¿verdad? Veía un matrimonio y le decía, a ver. Le decía a la señora, a ver, este, ponga su brazo así como si estuviera haciendo fuerza. Y le toqué el conejito. Estaba medio duro, pero estaba chiquito. Y le decía, no, tiene fuerza. Y le decía a su marido, a ver, hágale usted. Y le tocaba el conejo, no, hombre, parecía piedra eso. Ah, le decía, mire, este tiene mucha fuerza. Y pues ya le decía, ¿verdad? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Él o ella? Pues él. El varón siempre va a tener más fuerza física que la mujer. Va a ser más fuerte. Y digo física porque en cuanto a otro tipo de fuerza, por ejemplo, para aguantar dolores, la mujer le dice al hombre, quítate que ahí te voy, ¿verdad? Y si no, para muestra un botón, por ahí ya han puesto en el Facebook, en el Twitter, a los hombres con esos, este, como, como parches así, para ponerles lo que podría ser un dolor de parto. No, pues el mundo se queda sin niños. Entonces, la mujer es la que tiene más fuerza en el aguante. Pero en la fuerza física es el varón. Y les decía yo a las mujeres, ¿qué es lo que la mujer busca primero en un hombre? ¿Qué es lo principal que buscará la mujer en un hombre? Para decir, este sí o este no. ¿Qué es lo que ustedes buscaron en sus maridos? Que ame a Dios, pero antes que eso hay otras cosas. Muchas, la mayoría de veces lo hacemos sin pensar, porque es algo con natural. O sea, es algo que ya se hace inconscientemente porque ya es parte de nuestro ser. Y no solamente el ser humano lo hace, también los animalitos lo hacen. ¿Qué es lo que una mujer busca en un hombre? La seguridad. Y ahí tenemos la ley de Darwin, ¿no? Creo que sí, la ley de Darwin. Este, el que tiene, el macho que tiene más, este, más fuerza o más, tiene más medios de sobrevivencia, es aquel que va a ser seguido por las hembras. Si vemos un perro así fuerte, que es bravo y que es ladra, pues la perrita se va a ir con él. No se va a ir con el perrito que está todo flaco y ahí debilucho, que apenas se levanta, ¿no? ¿Por qué? Porque la sobrevivencia dice que es por aquí y por ahí tenemos, ¿no? Que decimos, ay, este, este es animal alfa, o sea, este es el líder, este es el que va y ahí están. En, en, chequen ahí, por ejemplo, Animal Planet. Y hay unos documentales bien suaves, los, los, este, los changuitos o los gorilas, todos estos animales, los monos, pues tienen un líder y todas las hembras ahí están con ese líder y los otros, pues tienen que agachar la cabeza con él, los otros machos. En, los leones, ¿verdad? Pues son varias hembras, pero solamente hay un león. Y si llega otro león, o se retira o se pelea con el que está y es pelea muerte. Y el que gana, pues se queda con el harén de las, de las leonas. ¿Por qué? Porque están buscando la sobrevivencia. También en el ser humano, también las mujeres ven a los hombres en esa seguridad. Les digo, no lo piensan, es, eh, de manera, eh, inconsciente, porque es con natural, es parte de, eh, por ahí tenemos a la mejor, podemos verlo de esta manera. Sale un muchacho ahí todo flaquillo, este, así como que, eh, desganado y así con una, una tristeza que se le ve. ¿Cuántas muchachas se van a enamorar de él? Pues ninguna. Ah, pero le sale uno así de esos que hacen ejercicio, que están así bien cuadrados. ¿Quién va, quién de las muchachas va a ir con él? Pues todas. Y luego por ahí tenemos los artistas, ¿no? No, ay, eh, en su época, y Luis Miguel, y ay, el sol, y que el sol me, 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 que me lleguen los rayos del sol, y, pues sí, pues es, o sea, da esa seguridad. Un hombre que es inseguro, no me da seguridad. Un hombre que es inseguro, oye, ¿qué vamos a cenar? ¿Tacos o pozole? Ay, pues es que se me antoja el pozole, pero, y si mejor vamos por los tacos, no, mejor vamos por los, no, es que, ay, es que ya me hice bol. No, pues sabes que ahí quédate, yo me voy a cenar y ya a ver si mañana ya te decidiste. Es decir, es algo importante, es la protección lo que se busca. Y por ahí hay mujeres que, oye, esta colonia está fea, ¿no tienes miedo? No, ¿por qué? No, aquí está mi marido. Ay, pero pues tu marido está dormido. Pero está él. Ya con que él esté allí, ya estoy segura. Ah, eso es lo que se busca, eso es, ¿quién tiene estas características en la sanidad? Santísima Trinidad, Dios Padre, es el Todopoderoso, lo decimos en el credo, creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el hombre tiene que ser el que provee la casa. Hoy en día se ha estado perdiendo esto. Hoy hay que proveer tanto el varón como la mujer, si no, no se puede vivir. ¿Y quién nos ha metido todas esas ideas? El mundo. La mercadotecnia. El mundo que ya está globalizado en un capitalismo, es que hay que vender, vender, comprar, 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 vender, vender, vender. Hoy si tienes tu carrito que tiene 10 años, ya estás obsoleto, ya cómprate uno nuevo. Porque los mismos celulares, el celular que hoy me compro nuevecito, mañana, bueno no mañana, pero ya dentro de un año, uy es un celular viejo, ya cámbiate, ya te quedaste en la prehistoria. Ay, caray, cuando antes las cosas eran duraderas, antes atropellabas un perro y el perro quedaba listo para la hamburguesa. Hoy atropellas un perro y tienes que recoger tus pedacitos de carros que te quedaron, ¿verdad? Porque todo es desechable, ya no hay nada duradero, desafortunadamente ni el matrimonio. Ya hoy lo primero que se hacen es, la primera pregunta que se hace ya no es con quién te vas a casar, sino, oye, ¿y cuánto vas a durar? ¿Por qué? Porque lo hemos dejado a un lado. El representante de Dios Padre es el esposo, es el proveedor, es el poderoso, es el que da seguridad. Pero la mujer, ¿de quién será representante la mujer? De Dios Hijo, de Jesús. ¿Qué características tiene Jesús? Jesús es la cara bonita del Padre. Los judíos no mencionan, hasta el día de hoy no mencionan el nombre de Dios Padre. Ellos no dicen Yahvé, ¿por qué? Porque es el nombre de Dios, es sublime, eso no se puede tocar, no se puede nombrar y por eso dicen el Señor, Elohim, Adonai, diferentes nombres o sustantivos para referirse a Dios, pero el nombre no lo dicen, ¿por qué? Porque Dios es severo. Es un Dios que, híjole, veamos el Antiguo Testamento, ¿cómo lo tenían? Si me porto mal, me va a castigar, si me porto bien, a lo mejor me va a ayudar. Pero viene Jesús y nos dice, no, así no es Dios, Dios es amor, Dios es tu papá, a Dios no le digas el Señor, no, dile Abá, y Abá es papá, papito, apá. Jesús viene a ser esa parte bonita de Dios, viene a mostrarnos la parte cariñosa y también es el principal intercesor ante el Padre. Padre, te doy gracias porque esto no se lo has dado a entender a los sabios ni a los entendidos, sino a los que abren el corazón a ti. Señor, te doy gracias porque estos cinco panes van a dar de comer a toda esta gente. Bueno, yo no sé, no dice en la Biblia la oración, pero sí dice, elevó sus ojos al cielo y dando gracias, partió y repartió, partió y dio para que se fueran repartidos los cinco panes y los dos pescados. ¿Y cuántos comieron con cinco panes? Cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Pero, ¿quién fue el que hizo esto? El Padre, por la intercesión de Jesús. O sea, es el mismo Dios, pero Jesús nos está mostrando esa parte de papá. Ahora, otra característica que tiene Jesús, Jesús se da en alimento. Jesús se nos da como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que coma de mí no tendrá hambre. Yo soy el agua viva, el que beba de mí no volverá a tener sed. Lo vemos y lo vamos a vivir ahorita en la Eucaristía. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, para que nos alimentemos de él. Tomen y beban todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, para que nos alimentemos de él mismo. Ahora, ¿qué características tiene la mujer? ¿Qué características tiene la esposa? Cuando nos sentimos mal, porque metimos la pata en la vida, aunque ya estemos viejotes o viejotas, ¿a quién vamos? ¿Quién nos inspira más como para que nos diga, ay, pobrecito, papá o mamá? Si voy con papá me va a decir, ves, te dije, sonso. Pero si voy con mi mamá, ay, qué hijo tan soncito tengo, pobrecito. Me dijeron lo mismo, pero se sintió más bonito con mamá. ¿Por qué? Porque me lo dijo haciéndome piojito. Porque mi mamá me va a abrazar, me va a decir, ay, mi hijo, mira, bueno, no te preocupes, levántate, ándale, vamos a seguir adelante. Mamá también regaña, pero no tanto como papá. Bueno, en algunos lugares es al debés, ¿verdad? Pero normalmente la mujer es el cariño. Ay, es que quiero ir de fiesta, me quiero ir con mis amigos al party. Pero si le digo a mi papá, me va a decir que no. Y más porque no me he portado muy bien estos días. Mamá, es que quiero ir al party. Mira, van a estar todos mis amigos. ¿Le puedes decir a papá que si me deja ir? Ándale, mira, me voy a portar mejor, te lo prometo. ¿Qué va a hacer mamá? Ay, viejo, a ver, ¿quién lo quiere? ¿Quién es ese precioso? A ver, mi amor, te hice tu sopa favorita. Mira aquí. Y ya, ¿qué es lo que va a decir el marido? ¿Qué quieres? Ay, es que mira, amor, o bomboncito, o no sé cómo le digan, ¿verdad? Allá en la casa era más viejito y viejita. Ay, viejito, es que mira, tu hijo quiere ir a la fiesta. No va. Ay, dale una oportunidad. Pobrecito, mira aquí. Está bien. Pero tú te responsabilizas. Sí, yo me responsabilizo. Ya, ya está el permiso. ¿Quién dio el permiso? El papá. Pero ¿quién lo consiguió? La mamá. Esa es mi mamá. Ese es Jesús para con Dios. Decíamos, Jesús se da en alimento. La mujer también se da en alimento. ¿En dónde? En esos pechos hermosos que Dios les dio. Para alimentar a sus hijos. Ahí es donde ustedes se entregan. Y muchas veces, no sin dolor, porque me ha tocado escuchar por ahí. Ay, ay, es que me lastima porque estoy con el pecho agrietado. ¿Y por qué no le dejas detrás del pecho? Ay, no, pobrecito. Tiene hambre. Prefieren aguantarse el dolor, pero que el bebé se alimente. Eso es grandísimo. Eso es, das la vida por el hijo. Es das en alimento, como Jesús se nos da a nosotros. Por ahí nos han querido envenenar la mente. Ay, no, es que la leche materna no es buena. Denle la fórmula. Miren, esta fórmula es excepcional. Tiene todo lo que se le pueda dar al niño. Pues será la fórmula más importante, más cara o más internacional. Ninguna fórmula da lo que da la leche de mamá, la leche materna. ¿Por qué? Porque esa es una leche que Dios preparó especialmente para tu hijo. Para que reciba nutrientes, para que reciba anticuerpos, para que reciba lo que el niño necesita. Por ahí me ha tocado escuchar. Ay, no, pues es que ya no le voy a dar. ¿Y por qué? Es que casi no me sale leche. Pues dale el chorrito que te sale. Ahí le estás dando muchísimas cosas. ¿Ven cómo ustedes también se dan en alimento? También mueren para que el otro tenga vida. Son representantes de Dios, hijo de Jesús. Y el Espíritu Santo. ¿Qué decimos del Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma gloria. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El amor. El amor. El amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. ¿Quién es el representante de Dios Espíritu Santo en la familia? El Hijo. Todo el amor que Saúl le tiene a Teresita y todo el amor que Teresita le tiene a Saúl se materializó. Se hizo visible. ¿En quién? En sus hijos. Los hijos son la parte visible del amor que estos dos seres se tienen. Por eso, cuando ustedes están casados por la iglesia y reciben la bendición de Dios, reciben lo máximo. Porque se entregan el uno al otro y no solamente en la carne, sino en todo. Decía el señor arzobispo, don Francisco, en los ejercicios espirituales, que él en una ocasión escuchó a unas amistades, a un matrimonio. Él todavía no era obispo, era sacerdote. Y que le dijo, Padre, nosotros ofrecemos nuestra oración más grande que son nuestra intimidad. Y decía el obispo, dice, yo primero me quedé así como, ¿qué están diciendo? ¿Qué barbaridad están diciendo? Dice, pero no, no es ninguna barbaridad, es verdad. La oración más grande de un matrimonio es su intimidad, porque es la entrega total. No solamente en la carne, como el mundo nos quiere hacer ver, o más bien a los jovencitos, ¿verdad? No, es una entrega de espíritus. Es donde ya no son dos, sino es uno solo. Dice el Génesis, ¿verdad? Ya no son dos, es una sola carne, es un solo espíritu, es un solo ser. Que va a dar fruto, y el fruto son los hijos. Por eso, cuando los papás están bien, los niños van a estar bien. ¿Por qué? Porque están alimentando el amor. Pero cuando los papás no están bien, no están bien los hijos. Y ahí tenemos problemas de que tienen la hiperactividad, que tienen déficit de atención, que tienen esto, que tienen lo otro. ¿Por qué? Porque ustedes papás los están matando. Porque están matando el amor. Y aunque ustedes se peleen en lo más íntimo del sótano, adentro del mueble, para que no los escuchen los hijos. Los hijos no están bien, porque son fruto de su amor, y su amor está rompiéndose. Y mucho más dañan a los hijos cuando los agarran de corre, ve y dile. Sobre todo en las cosas negativas. ¡Ay, es que tu padre es un bueno para nada! ¡Ay, es que tu padre es un quién sabe qué! ¡Ay, es que tu padre es un inútil! Lo único que están haciendo es clavándole cuchillos al niño o a la niña. Y al revés también, ¿verdad? ¡Ay, es que tu madre es una vieja gorda! ¡Ay, es que tu madre es una quién sabe qué! ¡Ay, es que tu madre es una quién sabe cuánto! Le están clavando cuchillos a sus niños. Es lo peor que pueden hacer, porque los están envenenando. Los están matando. Y ha sucedido casos, y no son tan raros como ustedes creen, de niños que se suicidan porque sus papás están en guerra. Es que ya no tienen sentido de vivir. Ya no hay sentido. ¿Por qué? Porque decimos que los niños son el amor. Pero si ya no hay amor, los estamos matando. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver por esos pequeños. Pero, ¿cómo vamos a ver por esos pequeños? Viendo a mi pareja, viendo a mi esposo, a mi esposa. Tenemos que dar testimonios. El ataque del diablo más fuerte hoy en día, ¿contra quién es? Contra la familia. Hoy en día, no hay familias. Y nos están diciendo que familia es cualquier tipo de relación de dos o más. Ah, es que tú puedes tener a tus hijos y ser madre soltera y eres una familia. Tú puedes tener a tus hijos, ser padre soltero y ya es una familia. Antiguamente les llamaban familia disfuncional. Hace como, ¿qué será, tres, cuatro años, no querían linchar al pobre obispo de allá de Veracruz. No, literalmente, ¿verdad? Pero sí en cuanto a su fama. ¿Por qué? Porque dijo, ay, es que ahora las madres solteras están creciendo como si fuera, ¿qué? Epidemia o algo así dijo. Y los medios de comunicación hasta le arreglaron, ¿verdad? Ay, es que ahora las madres solteras parecen, no epidemia, sino dijo, pusieron otra palabra, los medios de comunicación. Y el obispo dice, pues es que yo no lo dije en ese sentido, dije que no está bien. Y pues no está bien, no es el plan de Dios. Y si por decir el plan de Dios te van a censurar, dice el Señor, bienaventurados aquellos que sean perseguidos por mi causa, porque heredarán el reino de los cielos. Entonces, no podemos nosotros decir algo que no es. Matrimonios del mismo sexo no son familia, no es matrimonio. Ay, es que sí se puede, porque la mayoría dice que sí, pues aunque la mayoría diga que sí, no es de Dios. A ver, pon a votación y si la mayoría dice que te avientes del puente, te vas a aventar. Ay, no, pues no. Ay, ¿por qué? Si dijo la mayoría. No, es que allí no aplica, o sea, hay veces que sí aplica y hay veces que no. Qué chistositos, ¿verdad? No, por eso tenemos que vivir como esa sal de la tierra, tenemos que ser luz del mundo, tenemos que ser como la luna. ¿La luna qué es? Es un satélite, un satélite natural. Y la luna brilla muy bonito. En estos días se veía una luna grandota, así cuando iba saliendo, muy bonita. Y muchas veces cuando la luna está así, luna llena, ni siquiera se necesita prender luces. Puedes caminar en la oscuridad y está clarito. Pero, ¿la luna tendrá luz propia? No. La luna nos refleja la luz de quién? Del sol. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser reflejo de la luz, pero no del sol, sino de Dios. Tenemos que ser pequeños espejos del amor de Dios. Y para eso tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Vivir con esa misericordia, ese amor, ese testimonio de Dios ante los demás. Y tenemos que empezar en dónde? En casa. Porque si no empezamos en casa, no estamos haciendo nada bien. Creo que compartía un testimonio, creo que fue ayer. Les decía de un señor, que él decía que hay que salir a las calles, subirnos a los camiones a predicar. Tenemos que ir a predicar en los diferentes lugares, en los conciertos, en las plazas. Y yo decía, sí, pero empieza en su familia, empieza en su casa. Y él me decía, ah, no, pero es que en mi casa nadie me cree. Es que en mi casa no me escuchan. Y yo no me puedo limitar a quedarme en la casa porque no me escuchan. Y lo único que son para mí son un estorbo porque no me dejan ser fiel al mandato de Dios de predicar. Le decía a él, es que no sirve de nada salir a predicar fuera, si no gano a los de mi casa, si no gano a esa esposa, a esos hijos. Y por qué es difícil predicar en casa, por qué es difícil ser testimonio en casa. Pues fácil, me conocen. En casa yo no puedo ser hipócrita. En casa yo no puedo ser, ponerme máscaras. Ay, es que yo soy bien bueno. Bueno, que te crea quien no te conozca. Por aquí decimos en México mucho esta frase, ¿verdad? Mira, sabemos de qué pata cogeas. No nos vengas a ver la cara. Bueno, pues ese es el verdadero reto. Tengo que convencer a los de mi casa del amor de Dios. Si yo gano a mi familia, estoy ganando muchísimo. Pero si yo quiero evitar a mi familia porque no puedo, porque no me creen, pues ¿qué es lo que estoy haciendo que no me creen? Afuera es bien fácil. Yo tiendo a ser muy tímido. Yo soy muy tímido, soy muy penoso. Y cuando estoy con personas que no conozco, que estoy por primera vez o estoy en lugares donde, pues, no conozco a nadie, yo suelo ser sumamente serio. Calladito, así no hablo y me quedo quieto. Y me dicen, ay, es que el padre qué serio es. Y decía el otro día el padre, dice, ¿serio? No saben qué serio es, ¿verdad? Bueno, no, es que yo soy como los niños, creo. Un niño cuando lo ves así, está seriecito, pero nomás le das confianza y dices, ay, ¿pa' qué lo alboroté? Bueno, así también soy yo. Ya que empiezo a dar confianza, no, hombre, este, ya nadie, primero no hablo y después no me pueden callar, ¿verdad? Ay, este, pues ya lo estoy conociendo. Bueno, pues sí, decía mi mamá, que te compre quien no te conozca. ¿Por qué? Pues porque a veces parecemos una cosa, pero somos otra. Y eso pasa normalmente afuera. Ay, el otro día le decía a un matrimonio, le digo, ay, pues su hija, una jovencita, le digo, se ve muy seria, se ve que es muy, muy, este, centrada y muy obediente, ¿verdad? Y decirle a la mamá, ay, padre, nomás estésse un día con ella y va a ver qué centrada es. Bueno, pues eso es lo que aparenta. Pero ¿quién me conoce? Pues mi familia, con los que vivo todos los días. Ay, yo no los engaño. Con la gente, y es que a veces somos, pero si, si buenos en, 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 vivir vidas de otros. Y no es meterme en la vida de otros, sino soy otra persona con los demás. Porque, ay, es que vamos a rezar el glosario, a ver, todos saquen su glosario, los invito a rezar. Oye, y en la casa nunca quieres rezar ni el padre nuestro. Ay, es como, como cuando vamos a unas casas que no son nuestras. No sé, por ejemplo, vamos a ir a comer a la casa de la comadre. Y los hijos, no hombre, se pone tan excelente. Este, madrina, le ayudo a lavar los trastes. Oiga, madrina, ¿dónde está su escoba? Le voy a ayudar a lavar. Ay, no, mi hijo. Sí, no, sí, madrina, yo le ayudo. ¿Y a poco no ustedes se quedan? Y este es mi hijo. No me lo habrán cambiado. Algo le pasó. ¿Por qué? Porque en la casa nunca quiere lavar ni el vaso. En la casa se levanta y nunca atiende su cama. ¿Para qué? Si de todo modo se va a descender. Ah, pero en las casas ajenas, los primeros que se ponen allá de acomedidos. Así somos. No, por eso tenemos que empezar en nuestra casa, en nuestra familia. Tengo que yo ser el amor de Dios en mi familia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a su esposo? ¿Cómo estás, mi amor? Te amo. ¿Sabías eso? Ay, Padre, Él ya lo sabe. ¿Cuándo es la última vez que le dijeron, ay, mi amor, qué rico cocinas, por eso me casé contigo? Ay, Padre, pues si ya me como su comida es más que suficiente. No, no, no es suficiente. No nos decimos, te amamos, te amo, te quiero. No nos damos ya ni siquiera las gracias. Antes yo me acuerdo que terminábamos de comer. A ver, ¿cómo se dice? Gracias a Dios que me dio un pan sin merecerlo. Ah, bueno, ya va. Ahora ya ni a Dios le damos las gracias. Ya acabé. Ya me voy. Y las gracias a Dios, las gracias a quien cocinó, pues es obligación. No, no es obligación. Es un servicio que nos están dando, es un servicio que te está dando tu mamá, tu papá o alguien, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a ser amorosos, a mostrar el amor de Dios. Entonces, decíamos, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y es en ese orden como se tiene o como se debe de dar. Amar a Dios, amar a mi prójimo y amarme a mí mismo. Pero en la práctica es al revés. Primero tengo que amarme a mí mismo, para que amándome a mí mismo, ame a mi prójimo. Y amando a mi prójimo, pueda amar a Dios. Ya nos dice San Juan, ¿cómo me dices tú que amas a Dios al que no ves, cuando no amas a tu hermano al que sí ves? Por eso tengo que aprender a amarme. Y amarme significa aceptarme. Porque yo creo que, no sé en otros lugares, pero al menos aquí los mexicanos, como que la mayoría nos deberíamos de apellidar, o apellidar Contreras. ¿A poco no? Sí, porque la gente está alta, quiere ser chapada. Está chapada, quieren ser altos. Están gordos, quieren ser flacos. Están flacos, quieren ser gordos. Están blanquitos, quieren ser morenos. Están morenos, quieren ser blanquitos. Queremos ser diferentes a como somos. Ay, es que a mí me tocaron ojos azules y yo los quería cafés. Ahora es bien fácil, se pone el pupilente, ¿verdad? Ah, pero ya no soy yo. Iba a decir una pedrada, pero mejor no la digo de los tintes de cabello, ¿verdad? Ay, es que yo como quería ser cuerita y ay. No, pero eso mejor no lo voy a decir para no. Pero no estamos de acuerdo con nosotros mismos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aceptarme como soy. Eso no quiere decir que si estoy gordito, que si estoy mal, que si estoy con enfermedades. Ay, pues al cabo dijo el padre que yo me aceptara como soy. Yo soy diabético, así que tráiganme una coca porque ya me acepté. No, eso no quiere decir ya me acepté. Aceptarme quiere decir, sí, tengo estos problemas y me amo a pesar de estos problemas, pero me voy a cuidar. Estoy gordito, sí, no voy a traumarme, pero voy a buscar el, 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 bajar un poquito. Y conforme vamos bajando hasta nos sentimos mejor. Pero es cosa de hacerle un poquito de esfuerzo. Entonces, tengo que aceptarme a mí mismo primero. A veces no nos aceptamos porque nos parecemos ya sea a papá, a mamá, al abuelo o a la abuela o al tío. Y desafortunadamente es el que más cae peor de la familia. Imagínense, yo hubo un tiempo que yo llegué a odiar a mi papá y luego mi mamá siempre me decía, ay Jesús, te ríes igualito a tu padre, caminas igualito a tu padre, eres igual de tacaño como tu padre, ay, haces esto igualito que tu padre, pues yo me odiaba a mí mismo. ¿Por qué? Porque era igualito a mi padre. Ahora ya no. Claro, todavía tengo cosas que trabajar. Todavía hay cosas que todavía no me acepto de mí mismo. Y tengo que seguir luchando, tengo que seguir aceptándome. Ese es el primer paso de un verdadero amor. El segundo, el cuidado. Tengo que aprender a cuidarme. Y aquí tengo que aprender a cuidarme, uno, en lo físico. Oye, pues yo ya sé que tengo diabetes, ¿qué es lo que tengo que evitar? Los dulces, los carbohidratos, las cocas. Ay, bueno, es que ya no voy a tomar coca puro seven, pues es lo mismo. Le quitaste un sabor, le pusiste otro, pero es la misma azúcar. Entonces, no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evitar esto que me hace daño. Voy a buscar ahorita todos los bienes que ha hecho, pues estos tratamientos, ¿verdad? De repente está Madre Arelí ahí platicando y Doña Fulanita que ya no podía hacer esto y ahora ya lo está haciendo con estos tratamientos. Pero pues hay muchos que a veces, ay, pues es que está carísimo. No, ¿cuándo voy a hacer eso? Ah, pero estamos ahí comprando medicina cada ratito y estamos yendo a comprar no sé qué y estoy dando vueltas al doctor. Pues ya con todo eso que estoy gastando yo me hubiera comprado el tratamiento y ya me sentiría mejor. Pero a veces dejamos nuestra salud al final, ay, no, eso para después, eso puede esperar. No, tenemos que cuidarnos físicamente, pero también mentalmente. Por ahí me ha tocado personas de que, ay, no, yo veo una película de Tedor y luego no puedo ni dormir del miedo que me da. Oiga, oiga, ¿y qué está viendo? Ay, es una película de Tedor. Pues no que no puede dormir, pero es que está buena. No, pues eso me está haciendo daño. Hay que evitar eso que me está haciendo daño. Personas que van y buscan a la persona que les está haciendo daño. A mí me pasó con mi papá. Yo quería buscar a mi papá cuando fui a estudiar la teología a México. Yo hice el intento por buscar a mi papá, por acercarme a él. Yo ya lo había perdonado. Y yo quise hacer las paces con mi papá. Pero me decía algunas personas. Dice, yo creo que ya deberías de dejar en paz a tu papá. Porque cada vez que vas con tu papá, te ves mal. Decía, no, es que yo quiero ver a mi papá, yo quiero hacer las paces con él. Pero tuve que reconocer, sí es cierto, cada que voy con mi papá, algo me hace que no me deja bien. Que me deja con esa tristeza, con ese dolor. Hasta que dije, papá, yo te amo. Pero creo que es tiempo de dejarte. Y yo dije, ¿verdad? Mi papá sabe mi número telefónico, sabe dónde vivo, sabe dónde estoy. Si él quiere, se va a comunicar conmigo. Ya son casi 10 años y mi papá ni siquiera, yo creo que se ha acordado de mí. Bueno, hay momentos en los que tengo, por salud mental, tengo que dejar. Entonces, tengo que buscar mi bienestar físico, mi bienestar psicológico, pero también mi bienestar espiritual. Oigan, ya sabemos. Ay, es que los horóscopos no son de Dios. Ay, pero es que todavía me gusta ver a... Ya no le hago caso, pero siempre lo busco, nada más para ver qué es lo que ya no voy a hacerle caso. No, pues no te estás haciendo ningún bien. Estás cayendo en eso. Ay, es que yo quiero ser un muy buen católico, pero eso de ir a misa como que no, me aburre. Pues no te estás haciendo ningún bien, no te estás cuidando espiritualmente. Todos los días hago mi oración, por lo menos en la mañana para encomendarme a Dios y en la noche para darle gracias, pero hay muchas veces que no. Voy a misa, por lo menos los domingos. Ya si voy a misa entre semana, bendito sea Dios, me alimento. Ay, pues es que vino visita y ya no pude ir. Pues dile a la visita, miren, yo siempre voy a misa, los invito a misa. Ay, no, gracias. Bueno, se quedan en su casa, miren, ahí está la película, ahí está la clave del Netflix para que vean lo que ustedes quieran. Nos vemos en una hora. ¿Por qué? Porque estoy buscando mi bienestar espiritual. Cuando yo me amo, cuando yo me acepto, cuando yo me cuido, entonces voy a poder ver el bien en los demás. Porque si no, imagínense, yo no me acepto a mí porque estoy, este, ¿qué diré? Estoy prietito. Ay, es que soy un prieto. ¿Quién me va a caer mal? Pus los prietitos. Ay, mira, ese parece de chocolate. Ay, mira, ese parece que toma pura coca porque se puso negrito. Ay, mira, ese parece que toma puro café porque ya se oscureció. Ay, es que... ¿Y por qué me caen mal los prietitos? Porque me caigo yo y yo estoy prietito. Cuando yo empiezo a aceptarme y amarme, entonces voy a ver, no los defectos, voy a ver las cualidades de los demás. Ay, mira, ese señor es buenísimo para las cuentas. Le voy a decir que si me ayuda con estas cuentas. Ah, ya encontré un, 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 este, una virtud. Y cada persona tiene sus virtudes o tiene sus defectos. ¿Qué es lo que, lo que va a hacer que yo vea algo? O sea, las virtudes o los defectos que también estoy yo. Y cuando yo puedo amar a los demás, cuando yo los puedo amar a ustedes, entonces estoy ya listo para amar a Dios. ¿Por qué? Porque ya me amo a mí mismo. Ya me acepto a mí mismo. Ya los amo a ustedes. Los acepto como son. Con todas sus virtudes y todos sus defectos. Entonces yo también ya puedo amar a Dios. Porque estoy amando a sus hijos. Eso es a lo que tenemos que llegar. Eso es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Hay que ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero si yo no tengo esa luz, si yo no tengo ese sabor, ¿de qué sirvo? De nada. Este sirio, miren, está muy grandote, muy bonito. Pero así apagadito, ¿nos ilumina? No. No. Pues está. Y si no estuviese, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy guardiando luz? Claro, no tiene que estar prendido ya, ¿verdad? Eso era en tiempo de Pascua. Pero es eso. Ustedes, el día que fueron bautizados, recibieron una vela. Y decían, reciban la luz de Cristo. Papás y padrinos, a ustedes se les confía el cuidado de esta luz. Ah, padre, pues usted dijo que se la dieron a mi papá o a mi padrino. Sí, pero cuando ya creciste, tú tuviste que recoger esta vela. Que no es sino el signo del amor de Dios en tu vida. Hermanos, yo creo que podemos quedarnos con esta pregunta. ¿Qué tanto estoy dejándome amar por Dios para poder ser amor de Dios para los demás? ¿Qué tanto estoy dejándome tocar por Dios para poder llegar a los demás? Y no se nos olvide, tenemos que empezar en casa. Este señor que tanto me rebatió. Es que no nos podemos quedar en casa porque si los de casa no aceptan, no nos pueden bloquear para predicar afuera. ¿Saben lo que pasó con su familia? La perdió. Ya se dejaron. ¿Por qué? Porque era más importante salir a predicar afuera. Eso nos pasa muchas veces. Que don Saúl y doña Teresita se la pasen platicando, bendito sea Dios. Pues por eso son matrimonio. Ellos tienen que ser amigos, esposos y amantes. Entre ellos dos. Es decir, tienen que cubrir todas sus áreas entre ellos. Pero si don Saúl, en vez de estar platicando con doña Teresita, se la pasa platicando con doña María de Jesús, ¿qué va a pasar el día de mañana? Pues don Saúl se va a llevar a doña María de la Luz. ¿Por qué? Porque ya hay más química entre ellos que con su esposa. Por eso tienen que tener cuidado. ¿Con quién platico más? ¿Con quién me siento más a gusto? ¿Con quién le tengo más confianza de platicarle mis cosas? ¿Con mi esposo o con mi esposa? ¿O con mi compañero? ¿O con mi amiga? ¿O con mi vecino o mi vecina? Cuando ya es con alguien de fuera, son alarmitas. Ti, 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 estás haciendo las cosas mal. Ti, 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 estás haciendo las cosas mal. En los aviones, cuando hay un avión y está muy bajo, se está acercando a la tierra y pues no tiene las llantitas de fuera, hay una alarma que suena. Y suena medio, 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 feíto, y hace ti, ti, terrain, ti, ti, terrain, o sea, tierra. Pues también en el matrimonio, ti, ti, infidelidad, ti, ti, infidelidad, ti, ti, infidelidad. Y si no te quitas, te vas a estrellar. ¿Por qué? ¿Por qué la estoy pasando más suave con el otro? No. Pásala suave con tu esposo o con tu esposa. Ay, pero es que le veo la cara todos los días. Pues dile que se maquille de diferente manera, hombre. Cara nueva. Ahí sirve para las mujeres, ¿verdad? El tinte, díganme. Padre, no es que no me guste mi cabello, es para ponerme diferente para mi marido. Ajá. Ven, ya se hizo una virtud del famoso tinte. El chiste es de que todos los días nos conquistemos, porque a veces se conquistan entre ustedes, se casan y se acabó la conquista. Ya. No, todos los días. Que don Saúl le siga llevando su voz ahí a doña Teresita. Que doña Teresita de repente, pues, se vaya ahí a la estética, hacerse un buen peinado para su marido. Oye, ¿y qué festejas? Nada, que viene mi marido y me va a ver. Ah, mira, qué interesante. Ah, no le vaya a pasar lo que el viejito, que dicen que fue a comer a un restaurante. Y lleva el viejito a su viejita, ¿verdad? Y pásale mi amor y mi pedazo de cielo, mi cariño, a ver, siéntese mi pedacito de algodón de dulce. Y pues todos así los meseos, mira, ya están viejitos. Y mira con qué amor le habla el señor a la señora. Hombre, y en eso pues la señora dice, ay mi amor, voy al tocador. Sí, mi pichiconcito, no sé cómo se diga, ¿no? Ay, eh. Y pues se acérquenme y dice, oiga, lo felicito. ¿Por qué? Es que mire, que ya se ve que llevan muchos años y todavía todas esas palabras tan dulces para decirle a su esposa. Le hace el viejito. Sí, pues es que no me acuerdo cómo se llama. Pero la aparentaba muy bien, ¿verdad? Bueno, a ustedes que no se les olvide el nombre de su pareja, pero eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que fomentar el amor, el amor entre nosotros. Y el amor se muestra de la mejor manera siendo transparentes, siendo sinceros. Dios, habrá veces que no vamos a estar de acuerdo. Habrá veces que se tendrán que pelear. Se tendrán que decir hasta de lo que se van a morir. Pero, en esos casos, ustedes háganle como las caricaturas. Que les entre por un lado y les salga por el otro. Ya lo dijo el Papa Francisco, lo dijo de una manera diferente, pero quiso decir esto mismo. Y si es necesario que de vez en cuando vuele uno que otro plato. Yo nomás le digo, o la pensé, ¿verdad? Ay, su santidad, nomás que le faltó una pequeña frase a esa frase. Pero que no tengan buen tino. Porque si tienen buen tino, pobrecito, ¿verdad? No, va a haber momentos alegres, momentos difíciles. Momentos en los que estén de acuerdo y momentos en los que no estén de acuerdo. Pero eso es el amor. Ser sinceros el uno para el otro. El ir conociéndose. Y yo creo que el irse conociendo es toda la vida. Don Saúl y Doña Teresita, ¿cuántos años de casados tienen? 56 años. ¿Y ahora qué van a celebrar? ¿Ya pasaron las bodas de oro? Las de diamante. Así hay todavía más de los 50. Bueno, 56 años de casados. Y todavía, después de 56 años, yo creo que se tienen que seguir conociendo. Porque nunca se terminan de conocer. Ay, pues yo ya conozco perfectamente a mi marido. Sí, pero después de la última enfermedad para acá, yo creo que cambió. Ahora ve las cosas un poquito diferentes. Ay, pues a lo mejor no ellos, ¿verdad? Porque ya pasaron por un buen tiempo. Pero a lo mejor una pareja como de 50 años de edad. Que tendrían que unos 30 años de casados, más o menos. Ay, pues yo conozco a mi esposa como la palma de la mano. Bueno, pues sí, pero con la menopausia cambió, ¿eh? Así que ve volviendo a marcar tu mano para que vayas viendo el mapa nuevamente. Y no se digan los hombres, ¿verdad? Ay, nosotros no pasamos. También existe la andropausia. Ya por ahí lo decía la psicóloga Patty Bello, ¿verdad? También los hombres tienen sus cambios. Y a poco no les depende. Pero si mi marido siempre había sido así y ahora me está tratando de diferente manera. Siempre hay la oportunidad de conocernos. Como siempre tendremos la oportunidad de ir conociendo más a Dios. Dios es tan chévere, tan suave, tan increíble, tan a todo dar, que nos va mostrando más de Él todos los días. Incluso en su palabra. Es tan suave que hoy puedo leer un texto bíblico y me dice una cosa. Mañana leo el mismo texto bíblico y me está diciendo otra cosa totalmente diferente. Porque el amor de Dios es en el momento. Me da respuestas para todo. Hermanos, ¿qué nos invita el Señor? A ser el reflejo de su rostro hacia todos los que me rodean. Eso es ser sal de la tierra. Eso es ser luz del mundo. Tengo que aprender a ser el reflejo de Dios. ¿Y por qué a veces estamos mal? ¿Por qué a veces caemos en la depresión? ¿Por qué a veces caemos en las enfermedades? ¿Por qué a veces caemos en una tristeza, en un desdén, en un agotamiento? Ay, es que ya no quiero hacer nada. Ay, es que ya mejor que Dios me lleve al cielo porque yo ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque hay viento. ¿Qué pasa con la vela cuando hay viento? La lumbrecita se tambalea y lucha por no apagarse. Que el viento del mundo nunca le gane al calor de Dios. Hermanos, yo creo que muchas veces nos hemos apagado. Pero Dios no ha dejado que se apague esa chispita para que resurgamos. Como hubo un tiempo que se dio de moda, las velitas de los pasteles. A ver, que le sople, que le sople, que le sople. Y se apagaba la vela. Y de repente otra vez prendía. Ay, otra vez. Hasta que agarrara la babita, ¿verdad? Mejor le hacías así. Bueno, nosotros tenemos que ser de esas velas. Por muy fuerte que sea el viento, tengo que resurgir. Hermanos, yo creo que yo me he apagado varias veces. No siempre he estado encendido. Y a veces me he apagado momentáneamente y otras más tiempo. Aunque parezca que estoy encendido. Yo no sé ustedes. Pero los que quieran retomar esa fuerza, esa llama, hacer esa luz. Los que quieran retomar ese sabor de sal. Es decir, revivir todo ese amor de Dios que muchas veces nos acostumbramos a tener. Y ya no le hacemos caso, no lo trabajamos. Para poder ser ese testimonio ante los demás, los voy a invitar a que pongan sus manos en su corazón. Cierren sus ojos y vamos a decirle, Señor Jesús, en este día en el que tú me invitas a ser luz del mundo y sal de la tierra. Debo reconocer que no siempre he sabido ser esa luz, esa sal, con ese sabor que eres tú mismo para los demás. Señor Jesús, en muchas ocasiones he caído y he dejado de resplandecer. Señor Jesús, en algunas ocasiones ha sido por mi soberbia. En otras ocasiones ha sido porque me he dejado lastimar. Me he dejado afectar por los demás. Y en algunas ocasiones, Señor, ha sido por ignorancia o por debilidad. Señor Jesús, pero no siempre he sido constante en ese reflejo de tu amor, de tu paz, de tu misericordia hacia mis hermanos. Hacia mis hermanos. Señor Jesús, muchas veces he querido ser como este hombre. He querido ser luz. He querido ser luz. Hacia los de fuera. Hacia todas las personas. Hacia todas las personas. Que es muy fácil de engañar. Que es muy fácil de engañar. Poniéndome una máscara. Poniéndome una máscara. Y actuando como esa máscara. Y actuando como una máscara. Señor Jesús. Señor Jesús. Pero en mi familia. Pero en mi familia. Con estas personas. Con estas personas. Con estas almas. Con estas almas. Que tú me has encomendado. Que tú me has encomendado. Con ellos no puedo actuar así. Con ellos no puedo actuar así. Y muchas veces. Y muchas veces. He querido rendirme. he querido rendirme, por no ser un verdadero testimonio, Señor Jesús, pero yo entiendo, yo sé, que eres tú mismo, el que me pide, que empiece a amar, que empiece a predicar, que empiece a hacer esa luz, con mi familia, no con los de fuera, sino con los de dentro, Señor Jesús, pero ahí no puedo ser hipócrita, ahí no me puedo poner máscaras, ahí no me puedo justificar, porque ahí tengo que ser transparente, porque me conocen, saben quién soy, Señor Jesús, es un reto muy difícil, pero no es imposible, por eso, Señor Jesús, hoy me abandono en tus manos, para que tú me conviertas, en esa verdadera luz, rejuvenecida, en tu amor, Señor Jesús, Señor Jesús, me pongo en tus manos, me pongo en tus manos, para que seas tú, para que seas tú, el que me vaya moldeando, el que me vaya moldeando, me vaya transformando, Señor Jesús, Señor Jesús, que se haga en tus manos, que se haga en tus manos, lo que dice ese canto, lo que dice ese canto, de vaso nuevo, Señor Jesús, Señor Jesús, rompeme, rompeme, quiebrame, quiebrame, hazme pedacitos, y vuélveme, quiebrame, 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 Esa transformación del hombre viejo al hombre nuevo va a doler. Voy a sufrir, Señor Jesús, te pido que tú lo hagas, a pesar de que me duela, a pesar de que sufra, en esta transformación. Señor Jesús, no me importa y desde este momento te ofrezco cada sufrimiento, cada dolor, cada incomodidad que me provoque esta transformación que estaré sufriendo en tus manos. Pero va a ser un ofrecimiento de amor, Señor Jesús. Por eso desde hoy te ofrezco estos dolores, este sufrimiento para la salvación del alma de todos los que tú me has encomendado, Señor Jesús. Señor Jesús, ayúdame a transformarme, ayúdame a cambiar, Señor Jesús. Señor Jesús, que yo pueda ser verdaderamente ese reflejo de ti, que sea como un espejo que en mí refleje todo tu amor, toda tu gracia, toda tu misericordia. Señor Jesús, Señor Jesús, me dispongo a estar en tus manos, pero para poder ponerme en tus manos, dispuesto a ser trabajado por estas manos santas. Por estas manos santas, debo limpiar, debo limpiar, todo aquello, todo aquello, que no me permite ser libre, que no me permite ser libre, para esta transformación. Para esta transformación, por eso Señor Jesús, en tu nombre, por tu sangre preciosa, por tus benditas llagas, por tu Santa Cruz, yo perdono a todos los hombres y mujeres, que a lo largo de mi vida, desde el momento de mi concepción, hasta este preciso instante, me han ofendido. Me han herido, me han lastimado, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, Señor Jesús, yo les perdono y les libero de todo sentimiento de odio, rencor, resentimiento, ira, deseo de venganza y cualquier sentimiento. Que no provenga de ti, que no provenga de ti, y que esté presente, en mi corazón, Señor Jesús, yo lo abanco, de este corazón, y los deposito, a los pies de tu altar. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, por tu sangre preciosa, por tus benditas llagas, por tu Santa Cruz, yo me perdono a mí mismo, por todas las veces, que yo mismo, me he ofendido, me he herido, me he lastimado, consciente, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, Señor Jesús, en tu nombre, yo me perdono y me libero de todo sentimiento, de odio, rencor, resentimiento, ira, deseo de venganza, depresión, depresión, autodestrucción, autodestrucción, y cualquier sentimiento, que no provenga de ti, que no provenga de ti, y que esté en mi corazón. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, yo arranco, yo arranco, estos sentimientos, estos sentimientos, de mi corazón, de mi corazón, y los deposito, y los deposito, a los pies de tu altar. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, por tu sangre preciosa, por tu sangre preciosa, por tus benditas llagas, por tus benditas llagas, por tu Santa Cruz, por tu Santa Cruz, yo te perdono, yo te perdono, a ti, a ti, yo perdono a Dios, yo perdono a Dios, por todas las veces, por todas las veces, que yo me he sentido, que yo me he sentido, ofendido, ofendido, herido, herido, lastimado, lastimado, o abandonado, o abandonado, por Dios, por Dios, por Dios, En mi vida. Señor Jesús, yo sé que no me han abandonado, que siempre están conmigo, pero hay ocasiones en las que yo no he sentido ese acompañamiento, quizás porque esté distraído o esté muy metido en mis problemas, en mis crisis, en mis situaciones. Señor Jesús, pero yo me he sentido ofendido, por eso yo les perdono y les libero de todo sentimiento de odio, rencor, resentimiento, ira, deseo de venganza y cualquier sentimiento que no provenga de ti y que esté en mi corazón. Y arranco estos sentimientos de mi corazón y los deposito a los pies de tu altar. Señor Jesús, debo reconocer que también yo he ofendido, he herido, he lastimado a muchas personas. Por eso te pido perdón, en representación de todas las personas a las que yo he ofendido, herido, lastimado, consciente o inconscientemente. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido que les des a saber de tu presencia en su corazón y que ellos también puedan perdonar y experimentar todo tu amor y toda tu gracia. Señor Jesús, Señor Jesús, como quiero tener una vida nueva, debo renunciar a todo lo anterior, a todo lo malo que haya hecho, consciente o inconscientemente. Por eso, Señor Jesús, hoy renuncio a todo lazo que haya hecho, con personas, con cosas, con lugares o con situaciones, todo lazo de conexión, todo lazo de conexión, de esclavitud. Señor Jesús, hoy renuncio a todas las maldiciones, hoy renuncio a todo el pecado que he cometido, Señor Jesús, renuncio a toda la idolatría en la que pude haber caído, a la que pude haber caído, al acudir, a la lectura de cartas, a la lectura de cartas, lectura del café, lectura del café, al tarot, al tarot, y todas esas cosas, y todas esas cosas, que no provienen de ti. Que no provienen de ti. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy renuncio a todo tipo de pacto, a todo tipo de pacto, todo tipo de juramento, todo tipo de juramento, que no haya sido hecho, que no haya sido hecho, para el bien de mi alma. Señor Jesús, hoy renuncio a todo ese pasado que en vez de llevarme a ti, me alejaba de ti. Señor Jesús, hoy te entrego todo ese pasado, todos esos errores, todas esas cosas que yo hice y que no eran buenas. Señor Jesús, humildemente te pido que me ayudes a comprender, que me ayudes a distinguir el mal y el bien, para que pueda rechazar el mal y siempre trabaje por el bien. Señor Jesús, renuncio a todas las enfermedades físicas, psicológicas y espirituales que estés sufriendo en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Señor Jesús, tú me hiciste sano. Tú quieres que yo esté sano. Por eso, Señor Jesús, le ordeno a mi cerebro que dé la orden a cada célula, a cada lugar, a cada espacio de mi cuerpo, de que queden sanos, porque tú ya me has dado la sanación. Tú me has dado la vida eterna. Me has quitado este corazón de piedra y me has dado un corazón de carne desde el momento de mi bautismo, desde el momento de mi bautismo. Señor Jesús, pero muchas veces he vivido en la ignorancia. Señor Jesús, Señor Jesús, pero hoy me lleno de ti, de toda la salud, de toda la bendición, de toda la gracia, que tú me ofreces, para poder estar bien. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todos los regalos que tú me estás dando a través de esta oración. Gracias, Señor Jesús, por la sanación en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu. Gracias, Señor Jesús, por todas las gracias, por todas las bendiciones, por todas las oportunidades que me das día a día. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Alabado seas. Que algunos podrán experimentar con esas ganas de estar bostezando, de estar eructando, como que se devolvió la panza. No es sino signos de liberación, de sanación que el Señor está teniendo con cada uno de ustedes. Señor Jesús, y en lo que mis hermanos te dan gracias por todas las bendiciones que están recibiendo de parte tuya. Señor Jesús, yo cumplo con lo que tú dijiste en tu palabra. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor Jesús, a imitación de San Pedro, de San Juan, de San Pablo, de todos tus santos, yo también hoy impongo mis manos sacerdotales, no por méritos propios, Señor, sino por invitación tuya. Impongo estas manos sobre cada uno de mis hermanos. Todos los que están aquí presentes en Montemaría, y también de todos mis hermanos que están a través de los diferentes medios de comunicación. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay límites, Señor. Por eso, Señor Jesús, hoy te pido que bendigas a mis hermanos, que si es para la salvación del alma de ellos, que queden sanos en este momento de todas sus enfermedades físicas, psicológicas y espirituales, Señor. Que te manifiestes en cada uno de ellos. Que puedas tomar el corazón de cada uno de ellos y lo transformes. Lo transformes en ese corazón que tú quieres para cada uno de ellos. Que tomes esos cuerpos fatigados, esos cuerpos enfermos, esos cuerpos adoloridos. Y que les restablezcas la salud, la paz, la tranquilidad, la fuerza. Señor Jesús, tú actúas en cada uno de ellos. Señor Jesús, y hoy principalmente, en este día que estamos celebrando a San Antonio de Padua, te pido por intercesión de él y de mi Madre Santísima por cada uno de mis hermanos. Principalmente, Señor, por todos aquellos matrimonios, por todas aquellas mujeres que no pueden tener bebés. Señor Jesús, San Antonio de Padua, es intercesor para quienes no pueden tener bebés, para que puedan tener familia. Señor Jesús, hoy te pido por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que están deseando verdaderamente tener esa familia, esa bendición. Que por tu misericordia puedas abrir esos vientres, para que sean un signo de tu amor grande y visible, del amor que ellos se tienen. Señor, Señor, te pido por ese matrimonio de Fernando y Ana Luisa. Tú sabes que es lo que ellos han deseado tener un bebé. Señor, concédeles ese bebé que tanto han deseado. Hoy te están sirviendo en esa pequeña, en esa niña que tú les has encomendado. Y creo que lo están haciendo bien, Señor. Permíteles tener también hijos propios. Que puedan sentir esa alegría y esa misericordia. Y a cada una de mis hermanas que desean con tanto afecto, con tanto amor, con tanto deseo esos bebés. Señor, que su matrimonio se vea bendecidos. Señor, que por intercesión de San Antonio de Padua, puedan mis hermanos recibir esas bendiciones. Y también puedan tener la bendición de que no les falte nada. Señor, que no les falte el pan para vivir. Que no les falte el vestido para vestir. Señor Jesús, te lo pido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Papá Dios, pongo estas peticiones en tu corazón de Padre. Tú dijiste que lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, no lo concederías. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por cada uno de estos hijos tuyos que tienes aquí enfrente. Aquí en Montemaría y en sus lugares. Señor, para que tú los bendigas. Para que tú los protejas de todo peligro de cuerpo y de alma. Y para que los transformes a cada uno de ellos en una luz resplandeciente y brillante de tu amor y de tu gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, lo que hemos recibido gratis, dice el Señor, hay que llevarlo gratis. Sean ustedes portadores de este amor de Dios que han recibido.